Bueno, bienvenido a este video. Recuerden, dan me gusta a este video porque vamos a repartir parte de los 200 mil pesos que no se pudieron entregar en la zona colonial. Sí, mírenlo ahí. Tengo parte de los 200 mil pesos que no se pudieron entregar en la zona colonial, así que con tus likes podremos algún día dar ese dinero. Así que, bueno, un día no. Vamos a regalarlo hoy en este video. Al final de este video vamos a repartir esos cuantos. Miren, ustedes recuerdan el video de la reportera Calofo que prácticamente, bueno, asozó, ¿verdad? Bueno, tenemos el video aquí, así que lo podríamos ver. Ustedes recuerdan esto. ¡Dáselo! 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 O sea, aquí en el lambón, discúlpame, discúlpame, no sé quién eres, pero qué lambón es el que le dice, dáselo. Ella no se lo da en ningún momento. Miren la acción que él hace. Él le agarra de la mano, fíjense, fíjense, fíjense cómo él agarra a esa joven de... ¡Dáselo! 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 Bueno, él agarra el micrófono. ¡Es verdad! La gente habla usted de mí. Y la agarra a ella y la sostiene a ella haciendo una agresión. Eso es una agresión. ¡Dáselo! 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 ¿Qué personaje se le habrá entrado a Santiago en la mesa? ¿Sabes qué loco? Se le meten unos personajes raros. Hay que ver qué documental. Por favor, ayúdeme ahí. Alguien que haya hecho eso en Estados Unidos. Tú sabes, algún documental que él haya abierto. Abierto ahí en Netflix o en Prime. No sé. Que él haya visto eso, por cierto. Si estás viendo este video, va a ser uno de los ganadores de los 200 mil pesos de la zona colonial que nos fueron entregados. Y yo lo tengo. Aquí lo tengo. Mírenlo ahí como lo tengo. Lo estoy agarrando ahí. Así que ese es parte de uno de esos que van a entregar. Verdad. Al final de este video lo vamos a dar así. Pero tienen que ir dando me gusta para que... Para poder darlo. Para que se anime. Vamos a verlo. Miren. La periodista habló. Estoy aquí con mi micrófono. Y él me pedía con mucha insistencia, con mucha insistencia que le diera el micrófono. Al final lo que hizo fue que como yo no le quise dar el micrófono, me agarró la mano y me elevó hacia atrás. Me elevó hacia atrás para él, para que yo entendiera qué es lo que quería, que su... O sea, ustedes se dan cuenta que esto se trata de una agresión. O sea, este tipo, miren como... Miren, 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 miren. El brazo de la muchacha. Miren, 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 miren. Miren lo que él hace. Que esa muchacha, el medio, Teleantilla, el grupo Corripio, debería... Debería animarse, ¿oyeron? Para salir de ese zángano rápido. O sea, creo que el ministro de... La ministra de Mujer ve... No sé si se ha desayunado y ha visto eso. Porque, Dios mío. Eso fue algo grave. Pero, Dios mío. Vamos a seguir viendo. Que su público sea quien reaccionara por él y no él. Entonces, al final, yo le dije que yo no necesitaba las reacciones de sus seguidores. Que yo quería era una reacción de él. Una muchacha profesional. ¿Qué tú pensabas que él iba a hacer con ese micrófono? Yo pensaba que él iba a estrellar el micrófono. Oigan. Por la forma... Por la forma... Es que el tipo... El tipo se le meten unos... Él estaba... Él estaba mal en ese día. Es tan desafiante que él me estaba hablando. Yo dije, bueno, aquí va a haber un problema. Porque si él me toma el micrófono de la mano, yo me atrevo hasta pegarle el micrófono. Porque... Claro, ella tiene que defenderse. Aparte, es una dama indefensa. Esa es mi herramienta. Y él no tiene por qué exigirme que le den el micrófono. El periodista que trabaja para él de último minuto, que todo el mundo sabe que ese es su periódico, sí le pasó su micrófono. Claro, porque él fue fácilmente uno de los que puso tres chiles. Aunque él se tira... Tú sabes. Por cierto, ustedes saben que a lo poco que... En esta vuelta que está por buscarse... Miren, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Hay muchísima gente que han salido a decirle sus cosas, como a su brazo van. Pero yo siento que hay personas que se están dejando dañar. Miren, aquí este es José Ángel Morvan. Por cierto, Nuria está investigando, por si ustedes no lo saben. Sí, porque ven a Nuria ahí. Miren, José Ángel subió ayer de un supuesto incidente en donde él reveló de que Tania... Reveló un incidente que involucró a Tania Báez y un agente de la AMED, de la DGC, que supuestamente utilizó su influencia y relaciones para que la gente fuera destituido. Incluso a pesar de que éste tiene una madre enferma de cáncer. O sea... O sea, miren, yo les voy a decir una cosa. Vamos a dar parte de los 200 mil pesos, así que vayan dando me gusta. Al final de este video. La llamada millonaria, la millonllamada. José Ángel, coño mano, tú eres un profesional de verdad. Yo tengo una admiración contigo de hace muchos años, pero te estás dejando caer en lo mismo. En lo mismo que muchos han caído. O sea, yo nunca... Yo he analizado algo. Yo he visto algunos medios que han salido a apoyar o a disminuir la gravedad de lo que hizo Santiago. Mucha gente que son anti-Santiago. Pero en ese medio tú no ves a nadie queriendo defender a Isaura. Queriendo... O sea, esa gente están todos... Bueno, que tienen que pagar las casas. A ver, ¿qué gente? Mira. Mira, aquí está José Ángel. Hay gente que le hacen falta 10 mil pesos para poder pagar un apartamento. 15 mil. Lo que cobren ahí, no sé cuánto es. 23 mil, el sueldo mínimo. Lo que ganen ahí. Entonces, ustedes escucharon las palabras de Wasson Brazoban diciéndole que él no es un lambón de él. Porque Santiago le tiró a Wasson. Dice Wasson, es a no tener amigos que no te necesiten económicamente. Pues mayormente esos amigos te van a decir la verdad. O van a decir su punto de vista sin lambonismo. Porque tú sabes que soy un tipo que te la doy cuando hay que dártela. Pero cuando no la tienes, voy a tu misma página y te lo digo. Tú necesitas más amigos como yo. Que no sean empleados tuyos y tengan el valor de decirte la verdad como yo te la digo. Pero no tenemos que estar siempre de acuerdo. Si Chedi dice algo y tiene la razón, se la doy. Aunque no me meto en los problemas que tengas con ella. Debes saber que cuando hablas conmigo, estás hablando con un empresario igual que tú. Con un jefe igual que tú. Que crea muchos empleos. Constructoras, banda, academia. Igual que tú. Y si vamos a hablar de dinero. Eso te lo dejo a ti. Porque no me gusta hablar de dinero. Pero aunque respeto que tú lo hagas, pues tienes el derecho a hacerlo. Pero pues te lo ha ganado trabajando. Pero debes saber que soy un tipo de pensamiento libre. Un tipo que te dice las cosas como la piensa. No soy tu lambón. Abrazo. Wasson pensando. Entonces yo no sé por qué mucha gente que eso que Wasson dijo le está molestando. O sea, Wasson ni le faltó el respeto. Hay gente que está molestando. Ay, pero Wasson. Y Wasson siguió. Dice así. Soy tu pana sin interés. No tu empleado. Tú sabes las cosas que te aviso antes de que pasen. Cuando hablamos en privado. Suelta el celular por un tiempo. Respira profundo. Ve y abraza a tus hijos. Y disfruta de la paz de tu bello hogar. Sácate de la cabeza que el mundo te odia. Ten paz. No jodas tanto. Eso ha sido el mejor consejo. No, diga que Wasson se lo dice en privado también. ¿Verdad? Entonces, vamos a escuchar al Dr. Nieves que le mandó un mensaje a Santiago. Pero así es la vida, Alejandro. Hay que cambiar. Mudarse. Esto es porque Santiago mencionó a Antonio Espaillat. Oigan eso. Antonio Espaillat. Mencionando a Antonio Espaillat en un pleito por View. Donde don Antonio no se mete con eso. Por cierto, tenemos ahí el repartimiento de los 200 mil pesos que a lo que nos dio en la zona colonial. Lo vamos a dar. Así que hasta el final en este video. Porque lo vamos a dar. La llamada millo, millo, millonario. Vamos a poner el teléfono ahí. Vamos a escuchar Nieves. Dice la Biblia. Oigan, interesante. Que la altivez es como el preludio de la caída. Wow. Ten cuidado con lo que hace y dice. Wow. Piensa bien. El altivez, para el que no sabe qué es el altivez, es un sentimiento de superioridad frente a los demás. Eso es el ego que provoca un trato distante y despectivo hacia ellos. Es el altivez. Tus palabras, medita tus acciones. Una vez te lo dije en buen tono. De buena manera. Yo lo he visto una sola vez en mi vida. No lo conozco. Incluso dije que por tu juventud y el rol que tiene, quizá. Yo le digo a Santiago, es mejor tener a un hombre como Nieves de su lado. Que en su contra. No porque Nieves haga nada en tu contra, Santiago. Sino por lo que Nieves sí puede hacer a tu favor. Porque Nieves no va a tentar nada en tu contra. Tengo grandes encomiendas que son capaces de estresar a cualquier. Pero que Nieves es uno de los mejores amigos de Domingo Pai. Compañero de trabajo por más de 20 años. Y Santiago se puso a decir que aparentemente Antonio Espallá está mandando. Vamos a hacerlo. Que Antonio Espallá está aupando todos los comentarios que están saliendo desde La Bacana. Desde Sol 106.5. Desde la emisora. Dígase El Mañanero, La UCA, Jessica Pereira. Que aunque Jessica no habla de nada. Bien por ella. Pero Jessica está ahí. O sea, tres programas que son contrarios total a él. Entonces, en la otra emisora, en Sol FM, está Nieves. Que ahora acaba de decirles claramente a él y a su gente de que está mal. Y Domingo Pai, que es la voz de la generación alofoque. En contra de la generación alofoque. Los Nímils. Pero mira una cosa. Dale. Qué desacertadas palabras. Wow. Qué desnortados juicios. Qué equívoca posición. Bien. Y tengo que decírtelo. Primero, porque no te tengo absolutamente ni un milímetro de temor ni a ti ni a nadie. Segundo, porque mencionaste personas que no tenía que mencionar. Como el caso de Antonio Espallá. Claro. Lo primero que te voy a decir es, mira, Domingo y yo tenemos casi 20 años trabajando juntos. Ni Danilo, ni Leonel, ni Hipólito, ni Bienvenido, ni ninguno de los periódicos, ni nosotros, sus compañeros, somos capaces de decirle a Domingo, a esto di esto. Ahí se ve el desconocimiento que tú tienes de las personas y del carácter del ser humano. Es que Santiago cree que él puede mandar en la mente de personas de Domingo, como lo hace con José Ángel, por ejemplo, que lo ha envenenado. José Ángel era de lo mío, Dios mío. De la gente que yo más admiraba. Pero ya mi admiración seguirá, seguirá porque, tú sabes por qué seguirá mi admiración hacia ciertas personas que trabajan ahí, como Tolentino. Hacia Johnny no. Johnny para mí es, bueno, la doble moral hecha persona. Johnny no. Pero hay gente como Tolentino que tenía muchas deudas. Tú sabes que por deudas económicas y deudas de que sabe qué más también. Y Don Tolentino, Don Ramón, usted se ha metido en problemas por darle vio a los foques. Por eso. Y todas las denuncias que usted ha hecho han sido más intensificadas porque le ha sacado provecho a eso y ha dinamizado y ha distribuido bien lo que usted dice. Y usted se ha buscado mucho enemigo, Don Tolentino, por eso. Así que no le, no le, no le, no le, no crea usted porque usted tampoco, no crea usted que Santiago lo ha ayudado a usted en su carrera profesional. Usted es lo que se ha metido en más problemas, Tolentino. Pero mi admiración seguirá porque ustedes están trabajando ahí, ustedes por un sueldo. Si ustedes no trabajarán con él, ustedes le montarán la pura. Hay gente, no, hay gente como Laverny. Hay gente como Yelida, hay gente así que, 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 que si salen de ahí no tienen nada que hacer. Como Ariel. Que si sale de ahí nadie lo va a contratar. Por todos, todos los enemigos. Gente como Martínez Brito que si sale de ahí nadie lo va a querer. Porque traicionó a Luizni. Según palabras de Luizni Corporal. Lo traicionó. No cumplió con su palabra. Entonces, hay gente como Johnny que, 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 que está ahí pero no puede irse por otro lado. Entonces, si ese edificio rojo se cae. Mucha gente va a estar desempleada. Gente buena y gente despreciable como Ali David. Concholi, Ali David venía a traer cosas de Tania Váez. Dios mío. Por Dios. Tania Váez. Un hombre que le faltó el respeto a, 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 a todo el mundo, mano. A Ivón, a Ivón Veras. Le ha faltado el respeto. ¿Qué vamos nosotros para de una gente así que le falta el respeto a sus padres? Pero nadie es capaz de decirle que, como un correba y dile, hazme esto en mi nombre. No, es que usted es don. Ten cuidado, que tú eres muy joven. Mira, ni siquiera yo te voy a atacar, ni te voy a decir palabras de compuesta. El nieve no de ahí, tampoco. Estás entrando en un camino de esos espinosos que ya no hay manera de volver atrás. Tú no puedes. Y cuando te jodió, como se jodió Jan Alain, que Jan Alain tenía 10.000 veces más poder que a lo Fock. Y miren cómo está Jan Alain, que no puede tirarse un pedo fuera de su casa. Y duró un año y medio preso. Donde pudo haber estado él libre. Pero con gente como a lo Fock, que tan... También, cuando vida ya para acá viene el boomerang, cuando se devuelve el boomerang, sí mismo son con ellos. Ténganlo por seguro eso. Solamente rodearte de la gente. Y algo que dijo el Dr. Natra, que el Dr. Natra iba a traer las cosas del Dr. Natra, pero vayan al canal de Dr. Natra. Mucha gente, no, que tú, hermano, usted no ha tenido problema con ese tigre directamente. O sea, yo sí he tenido problema con él directamente. Y yo estoy hablando exactamente desde mi dolor. Claro está. Porque cuando te mandan a reportar tu canal, cuando te quitan la monetización hace como cuatro años atrás por su culpa, cuando te mandan strike por su culpa, mandado por él directamente, ya tú sabes muy bien que es un contrario. Entonces, cuando un tipo quiere tumbarte tu canal, que no ha podido nunca hacerlo, nunca me han podido tumbar canal. Un tipo que paga públicamente, manda a pagar dinero para que la gente tumbe tu canal. Es como dijo el Dr. Esa gente que sí han sentido que le ha hecho un daño, están en su derecho. Pero los que no le han hecho daño. Ahora, ¿sabes por qué Dr. Natra, no Dr. Nieves? ¿Tú sabes por qué Dr. Natra, peidón, peidón? ¿Tú sabes por qué Dr. Natra? Hay gente que no han, como yo, que no han, o sea, no todo el mundo que ataca a Santiago ha tenido algún problema con él. Entonces, vamos a dejar el Dr. Nieves ahí. Que lo del Dr. Nieves está más que claro. Lo que pasa es, Dr. Natra, que hoy Santiago ataca a fulanito tal. Y fulanito tal, que amigo, cercano a fulanito, no se puede quedar callado porque fácilmente mañana él viene y lo ataca también. Dr. Es así. Es así, Dr. Pero ya saben, vamos a suscribirnos al canal, vamos a dejarlo hasta aquí. El comentario del Dr. Natra, todo bueno. Solamente ese foul de decir que, no, que si tú no has tenido problema con él, el que ha tenido problema con él, que lo haga, está bien, que se aproveche, vamos a decir. Pero el que no tiene problema, que lo deje así, no, doctor, que mañana en los 12. Si usted se queda callado, ¿verdad? Puede ser que mañana él también la marche con usted. Entonces usted tiene que estar preparado por una gente así. Insensata. Nos vemos, mi gente. Suscríbanse. De la llamada millonaria en el próximo video.